Hablemos de Cooperativismo La Gobernanza de Nuestras Cooperativas Hablemos de Cooperativismo Buenos días, estimados amigos cooperativistas, gracias Mari Carmen, qué gusto compartir con ustedes una semana más con el proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera GIF El día de hoy vamos a ver el estándar número 32 que se refiere a la auditoría interna y este tiene varios componentes, el primero se refiere a identificar si es que nosotros tenemos un área de auditoría interna o un responsable de auditoría interna acorde a las necesidades de la organización, al tamaño de la organización si la organización es grande ya no va a ser solo una persona la responsable, tendrá su equipo de trabajo si la institución es mediana o pequeña, tal vez tenga un solo responsable, pero este responsable tiene que tener un perfil que cumpla las condiciones para que apoya a la institución El segundo componente se refiere al responsable de auditoría y si es que este está desarrollando sus funciones con autonomía e independencia y si es que aplica a los principios de debida diligencia y de reserva de información El auditor interno tiene una responsabilidad muy delicada dentro de las organizaciones y tiene que manejarse con mucho sigilo, reserva, con mucha prudencia y con mucho profesionalismo tiene que demostrar la autonomía en la presentación de cada una de las observaciones para apoyar a la institución al crecimiento y a la sostenibilidad del negocio El tercer componente se refiere a la responsabilidad del auditor interno y el análisis que realiza sobre la fiabilidad de la información financiera ¿Es confiable la información que tiene la institución? ¿O en este caso el auditor interno debería hacer una revisión mucho más detallada para apoyar a la institución a que se identifiquen debilidades? Si es que falta información confiable, si es que no se está extrayendo del sistema automatizado la información si es que hay demasiado proceso manual y hay mayor riesgo operativo todo eso tiene que evaluar el auditor interno El siguiente componente se refiere a la responsabilidad del auditor de la constatación del cumplimiento de toda la normativa Como es obvio y como se entiende muy claro es responsabilidad del auditor interno verificar que se esté dando cumplimiento a toda la normativa interna y externa de la institución pero principalmente a la interna que es la que a veces descuidamos Recuerden que toda la normativa interna son nuestros manuales, nuestros reglamentos la información que el consejo de vigilancia está probando y está emitiendo en políticas y esas políticas tienen que ser cumplidas por cada una de las instancias de la institución El siguiente componente se refiere a la responsabilidad de auditoría de reportar directamente al órgano de dirección y aquí vamos a topar igual un tema muy delicado y sensible porque el auditor interno, claro, depende administrativamente de la gerencia pero el auditor interno es una función independiente y debería demostrarse aquí cómo estoy reportando mis hallazgos, mis observaciones Si bien es cierto yo coordino con la gerencia que es la administración como auditor interno tengo una responsabilidad mucho más grande con la organización a nivel de asesoría de los consejos de administración y vigilancia a nivel de asesoría de la asamblea general y entonces el auditor interno debe apoyar a la institución como corresponde Y el último componente se refiere a la responsabilidad del órgano de dirección de nombrar o cesar al auditor interno El consejo de administración de cada una de las instituciones tiene la responsabilidad de identificar si es que el auditor interno está cumpliendo con las funciones para la cual ha sido contratado si está apoyando a la institución como un asesor como un apoyo directo en temas de control interno de cumplimiento de normativa interna de cumplimiento de cada una de las funciones y responsabilidades del personal Hablemos de cooperativismo